Buenas tardes amigos, como siempre esperando que se encuentren bien, estén aprendiendo algo nuevo Y tú si eres nuevo y te gusta el video, ojalá te suscribas, compartas, me des tu like Y recuerda tocar la campanita que está en la parte de abajo Esa es para que te lleguen las notificaciones de mi nuevo video y no se te estén pasando Bueno amigos, aquí les traigo un tip, el diagrama de este ventilador, como sacar las velocidades Este es un Mitec, este es un Mitec, que modelo es? Modelo 3386 Bueno, lo que pasa que ya me habían pedido un diagrama sobre este ventilador, como sacar las velocidades Que es lo que tiene diferente este Mitec a los otros? Miren, aquí en la tercera velocidad, esta es la tercera velocidad, miren Esta tercera velocidad va junto con un lado del capacitor, ven? Capacitor y tercera velocidad, o sea, es algo diferente a las otras bobinas que he reparado Que ya que me lo habían mencionado y me tocó este ventilador Que me lo trajeron porque se reventó el fusible térmico Miren, aquí va el fusible térmico Y quiero que vean, recuerdan que en el otro diagrama, el fusible térmico Lleva un solo cable a entrada de alimentación, verdad? Miren, aquí quiero que vean Donde va el fusible térmico, aquí Y la línea de entrada de alimentación es aquí Bueno, aquí entra, pero entran dos cables En el otro entra solamente uno Bueno, aquí la primera velocidad lleva dos cables también Los marque, estos dos cablecitos, es la primera velocidad, uno y uno Bueno, acá, ahora la segunda velocidad Que es el cable amarillo, también lleva dos cables Uno y uno, le puse dos y dos Y la tercera velocidad es en el cable capacitor y velocidad tres C-3, o sea, la tercera velocidad Y el capacitor nomás lleva un cable nada más Aquí, capacitor, cable, le puse R de rojo Porque ese es donde va el capacitor del lado rojo Ya cuando lo pongamos, no importa la polaridad Bueno, entonces, pues aquí está muy diferente amigos Como les vuelvo a mencionar Entra alimentación, entran dos cables Primer velocidad, entra un cable Segunda velocidad, dos cables Tercer velocidad Y capacitor Y capacitor, y capacitor solo Bueno, que vamos a hacer Voy a trozar todos los cables Y voy a sacar mediciones para que Yo apuntarlas Y las voy a anotar en la libreta Para que ustedes vean como Hacer las mediciones Y como sacar las velocidades En este tipo de bobina Mitec Yo las voy a trozar todas Voy a hacer mediciones Y Y ahorita nos vemos amigos Bueno amigos, aquí ya tenemos la bobina Bueno, que es lo que tenemos que hacer primero Tenemos que sacar las cuatro resistencias Que tiene esta bobina ¿Por qué cuatro? Bueno, hagan de cuenta que esta es la bobina El motor amigos Igualito Bueno, nuestra bobina Tiene ocho cablecitos Si no tiene los ocho cablecitos La bobina que tenga siete Que no tienen pares Dos, cuatro, seis, ocho No va a servir Bueno, hagan de cuenta que tenemos Las cuatro resistencias Que vienen siendo ocho cables Para dar cuenta ¿Por qué cuatro resistencias y ocho cables? Porque una Un cable de aquí Con un cable de acá Es el mismo Y es una resistencia Hay cuenta Es una resistencia Otra resistencia Otra resistencia Y otra resistencia O sea Son cuatro resistencias Podríamos decir Que son cuatro bobinas Pero no Hay muchas bobinas ahí Más vale decir Cuatro resistencias Si nos falta Un cablecito de acá Y tenemos Tres acá Y cuatro acá Pues ya no sirve la bobina Si se arranca el cablecito Desde el tronco Ya no sirve Bueno Vamos a A sacar las resistencias Tenemos cuatro resistencias Son dos resistencias Son dos resistencias mayores Y dos resistencias menores Vamos a sacar una resistencia Que es la más alta Que vendría siendo La resistencia de arranque Después La otra resistencia alta Sería la resistencia de trabajo Después sacaríamos las velocidades Que son resistencias más bajas Aquí lo que vamos a hacer Aquí lo que vamos a hacer Es sacar Los valores Vamos a sacar los valores Las resistencias Y los vamos a anotar Los podemos anotar aquí abajo Primero Los valores que nos dio Para luego acomodarlos Aquí como van Bueno Miren Vamos a sacar los valores Bueno Se me olvidó decirle algo Miren Un cable de aquí Nomás tiene que tener resistencia Con uno de acá Si tiene Este cable Resistencia Con este Y con este No sirve la bobina Solamente tiene que ver Uno de acá Con uno de acá Uno de aquí Con uno de acá Si este también Da con dos de aquí No sirve O uno de aquí Con dos de acá No sirve la bobina O sea Hagan pruebas en todos Ok Bueno miren Aquí yo ya tengo Identificado Yo las bobinas Bueno Que vamos a hacer Ustedes van a Pónganle Papelitos A todas las Alambritos Así como yo Pero ustedes Van a anotar El número De la resistencia Que les dio Si aquí les dio Como en esta Yo ya tengo Notado En una hoja Con este Cable A mi me da Una resistencia De 116 Yo ya lo tengo Identificado Bueno Que vamos a hacer Pues yo voy a encontrar La resistencia De 116 ohmios 116 ohmios Vamos a ponerle así Bueno Antes de empezar Vamos a poner Multímetro En escala De ohmios Aquí Ven De ohmios Y lo vamos a poner En 200 Bueno A mi me dio 116 ohmios Esa parte A ver No se si se vio Vamos a ponerla Aquí Y acá Bueno 115 Vamos a dejarla En 115 Aquí Hay cuenta Ustedes ya Sacaron una resistencia Les dio 115 Póngale Pongan un papelito Aquí Y otro Acá Uno de acá Lado Póngale 115 Y ya la quitan Muevanla para allá Y para acá Para que ya no les estorbe Después van a buscar La otra resistencia Vamos a buscar Otra resistencia Aquí Aquí yo tengo Identificado Vendría siendo Esta Ah no Esta Me da 70 ohmios Bueno Vamos a apuntar aquí 70 ohmios Vamos a identificar Otra bobina Aquí Me da 25 ohmios Vamos a ir anotando Todos los Valores Me falta Una Aquí Esta Me da 26 ohmios Bueno Ya tenemos Identificada Las cuatro Resistencias Podríamos decir Que vamos a hacer Primero Amigos Bueno Quiero que recuerden Que les dije Que este Diagrama Es para La bobina Que tiene La tercera Velocidad En el cable Del capacitor Unido Bueno Aquí Para identificar Cual es la bobina De arranque Cual de estas Cuatro es Vamos a agarrar La mayor Que viene siendo 15 Vamos a utilizar La 115 La resistencia 115 ohmios En la velocidad De arranque Después Para la de trabajo Vamos a utilizar La otra más alta Es la de 70 ohmios Para la velocidad Que sigue Vamos a utilizar La de 26 ohmios Y por último Vamos a utilizar La 25 ohmios O sea Aquí ya tenemos Nuestras cuatro Resistencias Ubicadas En su lugar En cada lugar Es a Conforme Vamos a ir Trabajando Arranque Trabajo Velocidad Velocidad De mayor A menor Bueno Para hacer El amarrado Vamos a empezar Con la bobina De este lado No de acá Sale Vamos a empezar Por aquí Hay cuenta Eso Es este lado Esta bola fea Que tengo aquí Hay cuenta Que es Nosotros Ya identificamos Las bobinas Verdad Hay cuenta Ustedes ya tienen Los números Aquí Puestos En los papelitos 115 115 70 70 26 26 25 25 Hay cuenta Que usted Ya tiene Los papelitos Ahí Verdad Bueno Como les dije Vamos a empezar Por este lado Aquí Entra La corriente La alimentación De A AC Bueno Vamos a empezar Primero Con el Cable Que nos dio Mayor resistencia Que viene siendo Del arranque En la entrada De AC Aquí Va nuestro Fusible Térmico De aquí Del AC Va al fusible Y del fusible Va A la resistencia Que nos dio 115 A la que nos dio Más resistencia Bueno Esta resistencia Es la misma Que esta 115 115 Verdad Bueno Aquí el final De este lado El otro 115 De este lado Este Vamos Vamos a Poner El capacitor Capacitor Un extremo Nomás Un extremo Del capacitor Lo vamos a poner Aquí Directo Acá falta Poner el otro Extremo Del capacitor Todavía no Todavía no sale Bueno Ya hicimos Ya utilizamos Nuestra bobina De arranque Es esta Ahora vamos A utilizar La bobina De trabajo La bobina De trabajo Es el 70 La que me dio Mayor resistencia La de abajo Porque ya Utilizamos La 115 De aquí Mismo Donde va El fusible Térmico Fuse Bueno De aquí Mismo Vamos a agarrar Otra línea O sea Vamos a unir Estos dos cablecitos De la bobina Aquí mismo O sea Estos dos cablecitos Lo vamos a unir Y vamos a amarrar El fusible térmico Bueno Esta entrada Del 70 Acá Acuerdas Que está La salida Del 70 Va Bueno Ya hicimos esto Lo amarramos Bueno Acá en la salida Del 70 Que pusieron papelito Recuerden poner Para que no se lo olvide Vamos a sacar Aquí La primer Velocidad La velocidad 1 Ok Bueno Esta velocidad 1 Va a ir Hacia la entrada Vamos a utilizar De mayor a menor Acuérdense que puse De mayor a menor Vamos a ordenar Esta velocidad 1 Del 70 Vamos a irnos Al 26 Aquí Vamos a irnos Al 26 Y acá ya está lista Nuestra velocidad 1 Bueno Ya utilizamos La entrada Al 26 Bueno Acá en la salida Del 26 Recuerden Poner papelitos Vamos a sacar Aquí La velocidad 2 Aquí Sale la velocidad 2 Esta velocidad 2 Ya se une Con el 25 De la entrada De aquí Y ya está La velocidad 2 Bueno El 25 De la entrada Acá El 25 De la salida Aquí Vamos a Sacar Nuestra Velocidad 3 Pero recuerden Que les dije Que en la velocidad 3 Va el capacitor Bueno Entonces vamos a unir Aquí Hacia el capacitor Y este sería El diagrama De esta bobina Amigos Es una MiTEC Es modelo Nuevo Más corrientes Porque son como De aluminio Parece Bueno Ojalá Y la hayan Entendido Ahora Que vamos a hacer Vamos a hacer A amarrar La bobina A tejerla Recuerden Entrada Alimentación Va Amarrado 15 Y 70 Al final Del 15 Va el capacitor En el 70 La entrada A la salida Aquí sale La primera Velocidad Se junta Con el Cable Que nos dio Mayor resistencia De las velocidades Que les dije Sacamos la velocidad 1 Y A la salida Del 26 De la resistencia Sale la Velocidad 2 Que se une Con la Que nos dio Resistencia 25 En la entrada Acá A la salida Del 25 Sacamos La velocidad 3 Que va Hacia el capacitor Bueno Vamos a hacer Ahora la práctica Bueno Entre 15 Y 70 De la resistencia De cuenta Aquí el mío Es este Y este Ustedes deben de tener aquí 115 Y 70 Esos dos Los van a agarrar Amigos Y los van A unir Les van a dar vueltas Aquí Y aquí Mismo Van a poner El fusible Térmico El fusible Térmico Térmico Puede ser De 2 amperes A 130 Grados Máximo 135 Bueno Aquí Pues ya tengo puesto Mi fusible Térmico Entre 115 Y 70 Del lado Izquierdo De la entrada Bueno Para saber Bueno Aquí vamos a Ya tenemos que haber lijado Bien y todo Para que haya continuidad Para saber Que quedó bien puesto Amigos Está muy fácil Vamos a agarrar Nuestro multímetro De nuevo Para saber Si hicimos Algo bien O sea Aquí falta todavía Soldarse Vamos a agarrar Nuestro multímetro Igual En 200 Ohmios Recuerdan La entrada De la De la De 115 A 115 Vamos a tocar Aquí La de 115 70 Me tiene que dar Aquí Con la otra De 115 Acá Y 70 Aquí está La de 115 Y la otra De 70 Vamos a ver Cuál es La L2 Y 1 A mi me tiene que dar Aquí Vieron Si me da O sea Si está bien Unido Y a esta parte Aquí Si la bobina Es de Aluminio Raspe bien Los cablecitos Amigos Y Enrollen El cable Este Del fusible Térmico Enrollenlo bien Y podemos Soldar Ahí Arrima Ahí Ahí mismo Arriba O sea Va a amarrar El Va a amarrar El alambrito De aluminio Que no se puede Soldar Con el Estaño Bueno Una vez que Ya soldamos Cercioramos De nuevo Que nos De resistencia En las Dos En las Dos Partes 70 Y 117 115 O sea Ya está Bien soldado Que vamos Hacer Ahora Entonces Vamos A Agarrar La de 70 Que es Esta Y la Vamos a unir Con la Del 26 De acá 70 Con 26 Ok Vamos a unirlas Igual Así Vamos a Rasparle Las puntitas Y le vamos A enrollar El cable Bueno Ya conecté La velocidad 1 Vamos a Tocar A ver Si da Continuidad Acá Como la Velocidad 1 Salía Del 70 Podemos Tocar La entrada Alimentación Nos da Y Ahora Si salió En el 70 Se unió Con el 26 Y el 26 Sale Para acá Vamos a Tocar El 26 De aquí Si nos Dio Bueno Entonces Está bien Soldada Esta parte Entonces Ahora Vamos a Sacar La velocidad 2 Con el cable 26 Y 26 De acá Miren Para sacar La velocidad 2 Acuérdense Los que voy A unir Es el 26 El 25 Con el 26 Bueno Que vamos A hacer A ver Donde Está Miren Para quitarle El esmalte A los Cablecitos Yo he Utilizado Una lija Utilizado Una lija Delgada Yo tengo Una mil Esta es Una lija Mira mil Vamos a Quitarle El esmalte Así Para no Dañar El cable Como es De aluminio Y también La otra Punta Aquí Así Le vamos A estar Raspando El esmalte Ahí Si ustedes Pueden Voltear La bobina Para darle Por abajo Voltear La bobina Así Para darle Por abajo Del cable Para no Doblarlo Aquí Tengo El cable Así De alambrito Y ya Le damos Aquí También Osea Le estamos Lijando Por la Parte De arriba Y por La Parte De abajo Acá Tengo El otro Bueno Bueno Vamos A poner Ahora La bobina Aquí Así Vamos A agarrar El cable Cito Ese Y este Para Sacar La velocidad Tengan A la Mano El cable Que le Van A poner Aquí Viene Siendo El cable Amarillo Mira El cable Amarillo Lo vamos A abrir Así Poquito A florear Aquí Así Vamos A abrirlo Así Bueno Ahora Vamos A agarrar Nuestros Cables Estos Estos Cablecitos A ver Si se Logra Ver Vamos A agarrar Estos Dos Cables Así Ahí Se Ven Va Y Le Vamos A poner Este Aquí A un Lado También Aquí Ya Tengo Todos Los Cables Va Ahora Vamos A enrollar Todos Estos Cables Juntos Para Que El Cable De Cobre De Aluminio Quede En El Medio Y Al Momento De Soldar Que Quede Adentro El Cable Ese Ya Ves Que El Aluminio No Se Puede Soldar Con El Cobre Bueno Ahí Ya Deje El Cable Adentro Ahora Vamos A Echarle Tantita Pasta De Soldar Aquí Y Vamos A Utilizar El Cautin El Cautin Aquí Para Soldar Ahora Si Vamos A Soldar Aquí Se Va A Soldar El Cable Pero Como El Aluminio Está Adentro Enrollado El Aluminio Se Va Agarrar Ahí Ya Tenemos Soldado El Cable Amigos Ahora Que Vamos A Hacer Nos Toca Checar Continuidad A Ver Si Agarró Bueno Aquí Está El Cable Amarillo Para Saber Si Están Bien Puestos Los Cables Los Cablecitos Aquí Simplemente Tocamos La Punta Acá Bueno Con Nuestro Multímetro En Continuidad O En 200 Ohmios Como Quiera Vamos A Tocar El Empezar De La Bobina Que Empezamos Con El Fusil De Verdad Si Nos Da Y Ahora Como Este De La Segunda Velocidad Que Es Este Ya Sigue La Tercer Velocidad Bueno Aquí En La Tercer Velocidad Yo Ya Tengo Conectado El Cable O sea Nunca Lo Quité Para Para No Andar Soldando Más Piezas Bueno Vamos A Tocar El Final Y Si Nos Da Bueno Recuerden Este Es El Final Verdad Vamos A Tocar El Empezar Del Fusil El Final Es La Tercer Velocidad Con El Capacitor Y El Empezar Es El Fusible Si Algo No Estuviera Bien Soldado No Me Va A Dar Resistencia Ven Si Tengo Una Resistencia Hay 122 Vamos A ver En Ohmios Tengo 121 Bueno Entonces Aquí Ya Quedo Soldado Todas Las Puntas O sea No Hay No Hay Partes Que No Hagan Quedado Soldadas Porque En El Final Y El Empezar Si Algo Estuviera Mal Soldado O No Estuviera Haciendo Contacto No Me Diera Vieron Que Si Me Dio Bueno Entonces Vamos A Amarrarla Vamos A Ponerle Los Termofusibles Bueno Aquí En 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 Las Puntas Aquí 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 En Todas Las Necesarias Luego Pues Acomodaremos Aquí En La Bobina La Bobina Esta Sale Para Acá Vamos A Acomodar Los Cablecitos Ahora Si Ahí Le Vamos A Poner Un Cincho Bueno Ahorita Aquí El Fusible Acá Falta Ponerle La Línea Entrada Ahorita Lo Va A Poner Su Cable Y Pero Va Poner El Cable Lo Va Poner Más Hinchos Y La Verdad Eso Ya Sería Todo Nomás Faltaría Calarlo Bueno 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 Aquí está El motor Armado Vamos A Aprender Las Velocidades Velocidades Bueno Ya 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 no Falta Armarlo En la base Para Calarlo Bien Bueno Amigos Aquí ya tenemos El ventilador Armado Vamos Vamos Dar Las Velocidades Primera Velocidad Segunda Tercera Bueno Si Escucharon El Zumbido Osea Que Si Tiene Fuerza El Ventilador Quedo Muy Bien Amigos Si Eres Nuevo Y Te Gusto El Video Ojalá Me Apoyes Suscribiéndote Y Recuerda Tocar La Campanita De La Parte De Abajo Y Ustedes Amigos Suscriptores Muchas Gracias Por Estarme Siguiendo Saludos Y Bendiciones